Hola gente bienvenidos a un nuevo video para el canal y seguimos aquí con la serie Valentina 75 en la UFC 2 en el Playstation 4, así que ya saben gente si suscríbanse si no lo han hecho denle like, compartan, denle me gusta, sígueme en mis redes sociales dejo los links acá abajo en la descripción y seguimos con la historia de Valentina 75 en la UFC, ahora creo que si no me equivoco nos toca los cuartos de los preliminares de The Ultimate Fighter Fighter, 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 y tenemos que ganar como sea, estuve subiendo por ahí unos stats de Valentina, le subí más al puño porque vamos a hacerla fuerte, muy fuerte, a ver que es este morenote, y hay combate cuartos de final, cuartos de final, cuartos de final, ¿contra quién? una grandaza, vi una grandaza, no es tan grande, en el video, en la imagen parecía más grande que me mandaron la oferta de pelea, quién es ahí, a ver vamos a ver quién es, no se vienes y de ahí, cambiamos, a ver, a ver, a ver, a ver, simpática es la chica, simpática, quién es P, saquen el nombre, Emma Burnham, Stanford, California, USA, y ahí viene nuestra querida Valentina, ahí está Valentina, toda decidida, ahí entra decidida porque sabe lo que ha entrenado, sabe lo que es, sabe lo que tiene que hacer, sale Valentina de Bailo, ahí está, ahí está, la veo, rapidita, au carajo, cha, 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 tengo los golpes más fuertes ahora, a ver, a ver, a ver, dale, dale, a ver, a ver, a ver, dale, dale, eee, cha, cha, por acá, por allá, te manejo, te manejo, es un superman, au, 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 u, rej, jajaja, déjame, 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 colorá, 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 ¡Ceche! No vayas, tranquila, tranquila, tranquila Valentina. ¡Tenemos morada ya! ¡Toma! ¡No! ¡Le derriba! ¡No me gusta el derriba! ¡Levanta, Valentina! ¡Levanta! ¡Uy, qué tío que soy! ¡No me pegues! ¡Sal, sal, sal! ¡Ven! ¡Ven colorada! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ay, mierda! ¡Anda! ¡Anda! ¡Toma! ¡Pura sangre! ¡Ya está morada ya! ¡Ven colorada! ¡Ven! 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 ¡Anda! ¡Au, carajo! ¡Toma! ¡Uy, chucha! ¡La otra pierda! ¡Bien! ¡Listo! ¡Ah! Valentina utiliza los dos pies, carajo! ¡A los futbolistas! ¡Joder, mierda! ¡Déjame, tranquila! ¡Toma! ¡Listo! ¡Memememem! ¡Oh! ¡Qué tío que soy! ¡Le ganaron! ¡Toma! ¡Ven! ¡Levantatelo, Valentina! ¡Levantatelo, Valentina! ¡Levantatelo! ¡Ah! ¡Madre! ¡No te doy! ¡Toma! 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 ¡No! ¡No le vale! ¡1, 2! ¡Aaah! ¡Mierda! ¡Estoy muy leo! ¡Toma! ¡No me voy a ver! ¡Ahora estoy! ¡Uy! ¡Casi, casi! ¡He querido saber! ¡Si no! ¡Mememememem! ¡Acércate! ¡He hecho eso! ¡Uy! ¡La atacamos! ¡Ya la tenemos! ¡Uy! ¡Se fue! ¡Se escapó! ¡Está rojita ya! ¡Está rojita! ¡Está mal! ¡El gusto de agarrarme! ¡Valentina es más brava! ¡Valentina se para! ¡Vale! ¡Ahí! ¡Levantarse! ¡Dale! ¡Uy! ¡Uy! ¡Mierda! ¡Carajo! ¡No me pegue esa! ¡Vale! 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 entonces se va que, A,AR a cortar distancia ¡Bien! ¡Ah! ¿De aquí me escribiste ese golpe todavía! ¡Toma! ¡Unta madre! ¡Mira! ¡Mira lo que tengo! K Piecha me cago ¡No! ¡No! ¡ no! ¡Cóberta! Por hacerme el gracioso, carajo, casi me rompe la madre Perdóname, Valentina Ahora sí, ahora sí Ready Sí, sí, choca, puñal Uy Ya es viva Tranquila, tranquila, tranquila Ah, la shit ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Tranquila, tranquila Bien Au, carajo Ah, mierda Vamos, vamos, echa Echa Se la creíste Valentina, Valentina, no, patada Uy, bien Uy Otra, otra, otra Uy, carajo No Te vas a quedar sin nariz, flaca Te cura abajo y me da reírte Viva, eres, ¿no? Colorada Ven, bien Venme, venme Venme Tengo medidas Yo, ya, tengo medidas Ya, tengo medidas Ay Ay Oh, carajo ya está cansada ya Valentina no está aguantando mucho otra mano ya está ya está no te escapes no te escapes ah dios como odio eso que me agarra guardia 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 listo y nos levantamos Valentina ya la tenemos ya está bajita, está bajita Valentina tranquila confía en mi confía en mi oh no 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 párate, 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 párate párate no Valentina no perdóname Valentina no no guardia 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 párate, 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 párate bien Valentina bien vale pata Valentina pata se acaba el tiempo creo que me va a ganar vamos a ver, vamos aquí sin los jueces nosotros le hemos hecho más daño, Valentina pegó nada más pero perdí para andar apretándole para andar apretándole vamos a ver chica si, un luchano no el el x la feria oh le voy a salir con todo como el anterior como el anterior ¡Muy bien, mi flacabento lo hará ver! ¡A ver! ¡Muy bien, mi bien! ¡Combinaciones, combinaciones, combinaciones! ¡Ya está morada, ya está morada! ¡Ya está! ¡Echa! ¡Muy bien, bien, bien! ¡Ya te mueve, ya te mueve! ¡Anda, puta madre! ¡Qué manera de fregar la vida con esos derribos! ¡Ahí está! ¡Cuánta... ¡Nada! ¡Chato! ¡Chato, dios! ¡Ya, Valentina! ¡Cércate! ¡Cércate! ¡Ya la abrimos, ya la abrimos, ya la abrimos! ¡Ya la abrimos, ya la abrimos! ¡Ya la abrimos, ya la abrimos! ¡Ya la abrimos, ya! ¡No, suércate! ¡No, suércate! ¡Bien! ¡Bien, bien, Valentina! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Cóberte! ¡No nos haces nada, colorada! ¡Bien, bien, bien! ¡Pura sangre! ¡Pura sangre! ¡Pura sangre para la colorada! ¡Cóberte! ¡¡Ay, qué jodes con eso, flaca! Méntate bien, bien Valentina Mi Valentinito, está bien Valentina Chá, te cubres Chá, nada, nada te puede pasar Vamos, vamos, vamos Uy, listo, chasé mal Uy, carajo Achacao, achacao Listo, listo, listo Dale Valentina Uy, carajo Uy, 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 uy Uy, no, no, no No tejes mi Goku Dale Uy, bien Otro más Otro más Anda colorada Me, 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 me Está ahí Está colorada Está roja ya Fight Me, me, te alejas, no Y va a ir No le puedo dar Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Listo Listo ¿Quién más si me es Valentina Shevchenko? La brava de bravas Tres 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 Dos Tres 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 Tar ¿Vale? animas la selección con la UFC nada adiós